Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Humorzan, bienvenidos a Pokémon Esmeralda RandomLog Vamos a continuar con la aventura Habíamos conseguido la medalla de Alana La medalla pluma en el vídeo anterior Y habíamos perdido una vida que había muerto Jinx Bueno, lo llaman por aquí Vamos a pasar del PokéNap como siempre Lo que os decía, habíamos conseguido medalla y habíamos perdido vida Nos habían matado a Jinx con Un manto espejo, un Nidokuin Y estamos en la mierda He recuperado aquí lava del PC Bueno, no, no, he cogido aquí lava Vale, habíamos atrapado hace dos vídeos y o así Y no lo habíamos usado, así que Ahora ya tenemos aquí a nuestro Killava Nivel 33, como todos Y a ver qué nos depara Vamos a cambiar algún Pokémon Vamos a poner primero a Lapras, yo creo Es así como más potente Ya hemos perdido 6 vidas Hemos perdido 6 Pokémon Que son... ¿Cómo? ¿Quiénes eran? Eran Caterpie ¿Quién más? Ninjas Dogetic Eh... Jinx Y... 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 Me falta otro super épico No me acuerdo ahora Pero bueno, vamos a luchar Mi Pokémon es fuerte y los tuyos Y... Chance y nuestro Starter o Blissey 6 Pokémon 6 vidas que hemos perdido Un Trapinch, nivel 29 Vamos con ese Sur Nos quedan 4 vidas Queda bastante por delante Y quedan cosas complicadas Ojalá lleguemos a la liga Pokémon vivos Ojalá Ojalá no salga Ningún legendario por el camino Que es elugia, eh En el gimnasio El gimnasio de Norman Nos... Nos reventó Nos dejó mal Nos dejó muy mal Nos quitó 3 vidas, ¿verdad? Sí Nos dejó muy jodidos Vamos a luchar contra este hombre también Un Horsey ¿Qué le hacemos al Horsey? Pues una bola de hielo Hielo Chorro Bueno, vamos a pasar rápido el combate Bola de hielo Ahí está Y... Un Númel ¿Quieres cambiar de Pokémon? No O sea, el Númel Es decir, le hacemos Sur Pero no Ya llega la bola de hielo, ¿no? Que seguía con ella La bola de hielo potenciada Que le ha matado Bueno Empezamos por la ruta Vale, llevamos aquí dos combates dobles ¿Verdad? Vamos a hacer este primero Mi Pokémon, mi Parasol y yo Juntos formamos el cuadro perfecto Y este hombre nos dice Dime ¿Tienes diferentes tipos de Pokémon en tu equipo? Dama Parasol, Angelina Y entrenador guay Leonel Leonel Dunsparce Y Solrock Bueno ¿Qué les hacemos? ¿Qué les hacemos? Está claro, ¿no? Al Solrock un buen Surf Vamos por aquí Surf Y... Un Mega Cuberno para el Dunsparce Así le matamos de un solo ataque Que estaría bien Sería lo genial A Dunsparce, ¿no? Y a Solrock Sí, perfecto Vale, muy bien Genial, genial Mega Cuber, ¿no? ¿Le va a matar? No lo sé Yo creo que sí, ¿no? Es muy fuerte Vale, genial Bien, bien, bien Dunsparce Se debilitó Y ahí ganamos la experiencia ¡Hala! Al siguiente Siguiente combate Siguiente colega Voy a decir, bueno ¿Veis aquí el árbol? Es súper ridículo Es un ninja, obviamente Estos que se esconden Pero eso sabía Que era doble Los ninjas nos ocultamos Usando una capa de camuflaje ¿A que no sabías dónde estaba? No, no lo sabía Lo siento Si no tienes cuidado Te harás daño Daño le vamos a hacer nosotros, ¿no? A su Pokémon Un Diglett por aquí Y un Barboach Bueno Nial 28 Podemos Podemos con ellos Vamos a hacer... ¿Qué les hacemos? Un Surf Y un látigo C Para el Diglett No me la quiero jugar, ¿eh? Avalancha O sea Es muy eficaz Y la he quitado una mierda Ya está igual Perfecto Tenía en general Pues qué mierda, ¿no? Diglett, tío Esa avalancha Me tenías que haber hecho más daño Diglett fuera Y Barboach También No le ha dado ni tiempo, ¿eh? Barboach se debilitó Ganamos la experiencia Y a ver quiénes son los siguientes Un Clefairy Que tenía trueno Si no recuerdo mal El Clefairy Y un Ratatá, ¿vale? Hay que acabar con ese Clefairy Ya le pega directamente, ¿sabéis? Vamos a hacerle Surf de nuevo Y un Megacuerno Todo, todo a por el Clefairy Que yo creo que tenían Tenían trueno O cosas así muy chungas, ¿eh? Vale, Ratatá ha caído Y espero que ataque ahora mismo El Parasex Porque si no Podemos estar jodidos Sí Bien, bien, bien Es que he luchado contra Crefairy ¿Os acordáis? En otros vídeos No salía ni, ojo Ojo con los truenos Puños, truenos Y mierdas así Vale Derrotados ambos He perdido ¿Cómo puedo conflar esta vergüenza? De ninguna manera, amigo Una bolsa en la cabeza Yala ¡Au! Yo soy quien se ha hecho daño Qué bien Qué divertido Vamos a pillar esta Pokeball Ceniza Sagrada Joder, me saben los objetos Tío ¿Qué objeto? ¿Esto potenciaba Jojo? Es como lo del Rocío Bondad A ver Recuperar todo A los Pokémon debilitados Vale, ¿esto es por usarlo? Pero eso es una tontería ¿Cómo se puede equipar? Bueno, es igual Porque si muere un Pokémon Ya no lo podemos usar Con lo cual Me tengo unos objetos de mierda Inútiles Que flipáis Allí, vayas Que nos da igual Vamos a luchar contra esta chica Los Pokémon tienen muchas habilidades especiales Si quieres estar entre los grandes entrenadores Estudialas bien Entrenador Aguay Juliana Juliana, ¿no? Juliana Vale, un Farred Nivel 30 el Farred Está complicando la cosa Lo que os decía Está poniendo Tenso y Está poniendo interesante Vamos a hacerle la Hidrobomba Que la falla No Ha enchufado bien Pensaba que la ha fallado Ha tardado mucho en lanzar el ataque Y coma Entre la reducción y tal La falla Pero no Se ve que se está brincando los escotos Nos dan el dinerito Y vamos a continuar A ver si pasamos Alguna ruta nueva A ver ¿Cómo va esto? Mapa de joven Ruta 120 Aquí atrapamos al Mr. Mime Y 121 Vale, ahí podremos atrapar Pokémon Así que vamos a ir para allá Bueno, aquí hay una entrenadora Sí, vamos a luchar contra todos Es que lo necesito Estás en forma Si no es así Podrías pasarlo mal Cuando un combate se complique Necesito luchar para subir niveles Pero claro Necesito no morir también ¿Sabéis? Para no perder vidas Porque guarda Guada Un Shilkun Vale, Shilkun No debería ser problema Le vamos a hacer bola a hielo Y ya está Disparo de Mora Nosotros seguiremos 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 con la bola a hielo Ahí estamos Bola a hielo de nuevo Shilkun Fuera Nivel 34 Para Lapras No va a prender a Rayo Hielo ¿No? Algún día Lapras Joder Vamos a dejarle Porque en un pilloto Tenemos la bola a hielo potenciada Así que la voy a matar Seguro, seguro A ver esa bola a hielo A ver esa bola a hielo Aerochorro rojo Aerochorro es fuerte Aguántalo Sí Ahí llega el boloncio a hielo En el siguiente va a ser súper tocho Es muy eficaz Pillido todo fuera Y un Skiplum ¿Quieres cambiar el Pokémon? No, vamos a dejarle Porque le va a dar la bola a hielo Y se lo va a cepillar Pero bastamente Continúa durmiendo Aquí no va a parar No para nunca Danza pluma Y esa bola a hielo Ahí estamos Perfecto Genial, genial Bueno Pues Skiplum fuera Porque guarda derrotada Yo estaba en forma Pero Pero no Vamos a cambiar de Pokémon Que ya tiene poca vida Vamos a poner a A Hodge A nuestro Kill Laval A ver si evoluciona A Zip Lotion Me quedan Un poco esos niveles ¿Demás entrenadores? Me sonaba que sí Bueno Porque voy por las hierbas Yo quiero luchar contra salvajes Voy a ver si tus Pokémon Están preparados para vivir Al aire libre Qué tonterías Y qué mierdas Me estás contando Amigo Porque guarda el Loreno Un Gooper Un Gooper me jode Me jode la vida Un Gooper Me jode bastante Vamos a cambiar Vamos a cambiar Ataque arena Es que puede tener terremoto Puede tener hierbomba Puede tener muchas cosas Lacio o cepa Venga ¿Te mata? Sí Doble debilidad Con lo cual Pues bien Bien, bien, bien Experiencia para ambos Un Lilep ¿Quieres cambiar de Pokémon? No sé Vamos a cambiar Vamos a sacar a A Lapras de nuevo Que le haga por aquí Una bola de hielo, ¿no? Sí Es el mejor Pokémon Lapras Es grande, grande Como el solo Sabrancha Vale, nos ha quitado un poquito Más que la que nos hizo El Tiglet Pero No mucho tampoco Ha fallado la bola de hielo ¿Por qué? No estoy jugando mucho Vamos a hacerle surf A ver si le mata Bien Te ha ganado el surf A lo mejor desde el principio Quizás sea un chicorita ¿Quieres cambiar de Pokémon? Sí Ahora sí que sí Es tu momento Quilava Es tu gran momento ¿Qué le hacemos? Tenemos estallido Fuego sagrado Y onda hija Vamos a hacerle el fuego sagrado Joder, tío ¿Por qué lo fallas? Ha fallado el megapuño Chicorita también Fuego sagrado de nuevo Aunque mis ataques de fuego Tienen que ser bastante malos En esta ruta Tienen que quitar bastante poco Bueno, al menos la ha matado Es decir, si no le mata Ojo Ojo, ojo Le ha rotado el Poké Guarda Tú no eres Pokémon tan fuerte No necesitas que nadie te rescate, ¿no? No lo necesitamos Vale, ¿qué pillamos? Por aquí Combate Snizzle Vale, hacemos fuego sagrado también A la fuera Vaya grana Joder, con las vallas ¿Cómo las odio? No tengo No quiero vallas, ¿no? Saltemos de nuevo Cruzamos el puente Ya es soleado Ahora ha cambiado el clima, ¿no? Ahora brillará el sol Como si no hubiera un mañana Coño, un entrenador ¿Quieres luchar? Pues oye, no quería luchar mucho Pero si insistes, amigo Habrá que luchar Tres Pokémon Bicho maníaco Bartoro Un Ekans Va, yo creo que el Sindacul Le puede matar Una Un fuego sagrado Podría matar Le tiene el 27 Ekans Y nosotros 33 La putada es que me quedan Un poco el fuego sagrado ya Meditite ¿Quieres cambiar de Pokémon? Pues sí Vamos a sacar a Paco Pico A nuestro Firo Vamos a hacerle un Aero Chorro O un Ataqueala Un Aero Chorro Es que Ataqueala es bastante Mediocre, ¿no? Y a 60 de potencia No es que sea el mejor ataque De la historia Meditite fuera Aero Chorro tenemos el mismo problema Tiene muy pocos PPS Es un Toget Y yo, cuántos recuerdos De nuestro Toget Y vamos a sacar a quién La pesadilla Vamos a sacarle de paseo al perro Un mordisco Y casi, casi Carga What? ¿Por qué cargas, amigo? Pues ahora hacemos un ladrón Me gusta a mí ahí Llevarme sus objetos y sus cosas Obviamente no tiene nada, pero Pero está bien hecho He hecho maníaco Fuera He perdido, creo Dice, sí Cuando te acabo con tus Pokémon Sueles perder Bueno Nos da el Pokémon Pues ahora no me interesa Ni un pelo Diente mar Ya estamos con los objetos Chorras Que no me interesan para nada Mochila Al llevarlo sube El ataque especial de Clamper Joder con el Clamper Tengo el que sube El ataque especial Que sube la defensa No sé qué Madre mía Mamma mía Bueno, sigamos por esta zona Ruta 121 Ruta 120 Vale ya Pokémon A ver ¿Dónde está Nuestra mapa de Joven Ruta 120 La ruta 120 Ah sí, la ruta 120 Es de la que venimos Joder, es que soy Soy un poco tonto a veces No me doy cuenta ello Pero Estamos ahí con la estupidez Vale, combate doble No apetece ahora mismo nada Tiempo que nivel los Pokémon Venga, vamos a luchar Ah, hemos visto a uno solo Muy bien En este mundo hay poderes Que sobrepasan nuestro entendimiento Y ya está Brujita Tamara Un Nincada Viene muy bien Es Nincada con Onda Hignea Ahí está, ahí está Le echa Le echa de la partida De la vida Del juego Fuera el Nincada Con esa Onda Hignea Vamos experiencia Shaped Shaped, Shaped, Shaped Vamos a cambiar Vamos a sacar a Pesadilla Aquí está el Shaped Y vamos con Mordisco Le mata, sí Bueno, me gustaría Aprendi algún ataque de fuego Pesadilla O triturar Sería lo mejor Pero a ver si hay suerte Me han derrotado Sí Todo el mundo lo ha visto Amiga Y ahora luchamos contra este No es que hoy cargado Como una mula Y no, si quieres luchar conmigo Yo no quiero luchar Eres tú que vienes Y te acercas Bicho maníaco Budi Envía un Cadabra Vale, ¿qué le hacemos al Cadabra? Pues otra onda Ahí, Genial Me corto ni un pelo Ala, fuera, fuera, fuera Fuera de la pantalla Perfecto Cadabra Fuera Tenemos un Cadabra Qué pena que no haya sido Un Alakazam Y un Ledian Buah Mantenemos Mantenemos aquí lava Que quiero que evolucione Quiero que se haya Un Ziplosion Ahí estamos Perfecto Fura Lelian Derrotado Nivel 34 Para Aquilaba Derrotado El bicho maníaco Es normal Que haya perdido No tengo ni una mano libre Pero chaval No se necesitan manos ¿No? Para Para el Leor Dentro de su Pokémon Hay muchas Vayas Adelante Vayas Kaki ¿Quieres cogerla? Ah, sí Vamos a llevarnos las Que son gratis No las del juego Así que No vamos a ser desagradecidos Ya me he dejado Unas cuantas atrás Así que nunca se sabe ¿No? Cuando nos van a venir bien Vaya Satania Y Vaya Zafre Bueno Perfecto Tenemos aquí Otra entrenadora Es una bella ¿No? Parece Alto Ahí Echa una miradita A mis preciosísimos Pokémon Bella Gloria Un bien Firou Vale Firou Amigo mío Otra onda higienea ¿Por qué fallas? El ocho rojo Onda higienea Nuevo No falles Más Hot No falles No falles Bien Podría haber acabado Conmigo Con algún crítico Cuidado 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 Con los Firou Maskerai ¿Quieres cambiar de Pokémon? Vamos a sacar a Parasek Queremos a Maskerai Nuevo Tendrá que ese tipo volador ¿Verdad? No sé si ha sido la mejor idea Esto Vamos con Megacuerno Ha fallado Qué guay Movimiento Espejo Vale Hemos fallado también Con lo cual Megacuerno De nuevo Que no me haga Movimiento Espejo Pues oye La ha matado de un crítico Sí señor Perfecto Parasek Perfectísimo Experiencia Y derrotada la bella Oh como osas No se puede ir arreglando El personal No rollo a nadie Esta vez me lo he tomado bien Pero la próxima vez Ya verás La registramos en el PokéNab Es una ruta muy grande No ha salido Pokémon Por cierto ¿No? Aquí O sea Se ha salido No me enterado Pero no No nos ha salido Un poco en las hierbas Hemos pasado por allí Que no había hierbas Ya estábamos en la ruta 121 Con lo cual Puede ser que Capturemos un nuevo Pokémon A ver A ver si La ruta 121 Estará 120 Y por aquí 122 Con lo cual Vamos a ver Si nos sale Un poco Interesante Primer Pokémon De la ruta 121 Sfiel Yo creo ya Me han salido En alguna ruta Me Fuimos No me interesa El Sfiel Tenemos muchos Pokémon De agua y hielo Muy bien Nos alargamos Al monte Pírico La mierda Ruta tío Con el Sfiel Me salió un Seale En una ruta Que se si le vencimos Y no se si me salió Un Sfiel Un Sfiel Un Sfiel Yo que si Estoy hasta la polla De Pokémon de agua Y hielo Y la madre que los parió Es que no le quería ni ver Vale Por aquí Podemos avanzar Pico afilado Otro pico afilado Tío Es el random bloque De los objetos De mejora Joder Ya tengo un pico afilado ¿Para qué quiero otro? ¿Para qué? ¿Para qué queramos otro? Y esta que nos dice Más adelante se hace El monte Pírico Es un monumento natural A los espíritus De los Pokémon Que nos han dejado Muy bien El monte Pírico Vale Vamos a lanzar por abajo Tenemos ahí un combate doble Parece ser Es que anda que me sale El Raichus ahí De primero Entonces el Pudos Fiel Este de las aneces Quiero un eléctrico Hay Raichus en la ruta Y no me sale Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a cambiar Vamos a poner a A Paco Pico Por aquí Podría haber atrapado Al Sfiel Yo creo Pero es que Me da tanta pereza Tener otro Pico Un día Agua y hielo Es que no le quiero No le quiero ni ver No le quiero ni ver Bueno Estudiantes Katy y Feli Jojo Jojo Me caguen Ya estamos Joder Jojo 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 La madre que te parió Drago aliento Y arochorro A ver si le matamos Jojo El que faltaba Vale Mátale Rueda fuego A ver lo que le quita Brrr Un crítico encima Madre mía Madre mía A la mierda A la mierda El fiero Me cago en la puta Tío Otro crítico Me cago en Todo Jojo Y en la madre Que le parió Me cago en Me cago en Y me cago en Ocho millones de veces Joder Putos legendarios La madre que los parió A todos Vamos a hacerle Garra Dragón Una vida menos Y un Pokémon menos Que Puta mierda Brrr Que rabia Bueno Ha retrocedido el Jojo Vamos a calmarnos Un poco Tres vidas Es que no Es que no tío Porque tienes un Jojo Porque tienes un Jojo O cosquillas Las que te voy a hacer A ti cabrón Estoy super Super quemado ¿No? Mordisquito por aquí Vamos a pasar esto Rápido Garra Dragón Y mordisco ¿Qué van a tener En los Pokémon o no? No, no Ay Con lo que me gusta A mí Mi Jojo Pues nada Vamos a quitar A Jojo de aquí Vamos a hacer Que desaparezca Voy a Jojo A Firo Madre mía Ya Solo veo Jojo Vamos a cambiarlo De las vidas También Texto A ver A ver A ver Quitamos por aquí El 4 Adiós 3 vidas Pinta muy mal La cosa Chicos Pinta muy muy mal A ver a quien saco Ahora Seguramente coja El Mr. Mime ¿No? Pero Jojo Uy Jojo Es que Se me ha quedado Clavado No lo veo Jojo Jojo y Lugia Madre mía Han sido lo peor Del Ramdol Lo que El Firo Firo Está en la mierda Ya era un gran Pokémon Era muy bueno Era muy bueno Tenía mucho ataque Defensa no estaba mal Tenía velocidad Era buen Pokémon Que putada Que putadón Pero bueno Es lo que La vida es muy dura Vale Aquí más entrenadores Paso Vas a luchar Contra ellos Hoy ya Pasando Este es Obligatorio A ver De la vuelta Me cago en la última Tengo la costumbre De derrotar A 5 entrenadores Cada día Para que complete La cuota Espero que no sea yo El quinto Ni el primero Ni nada Bueno Un hombre Rueda fuego El hombre falló Vamos a hacerle Rápido esto Drago Aliento Nos ha paralizado Qué bien Aramaterapia Y Drago Aliento A la entrenadora Guay Muy bien Muy bien Muy bien Muy divertido Super guay Vamos a cambiar Vamos a sacar a Prasek Entrenadora Eso nos afecta Menos mal Mega Cuerno Le mata Es muy eficaz Ganamos experiencia Casi casi Cabe nivel Un Skarmorri Uy no Lo que me faltaba Vamos por aquí A Hot Vamos a sacar a aquí Lava Y que acabe con él Un fuego sagrado Sí Tiene que matarle Tiene que matarle Qué rabia me da Haber perdido una vida En este episodio Qué rabia O sea Perderlo en un gimnasio Vale Pero es que Un entrenador normal Que me saque Un Jojo Me da mucha rabia Está muy contento Con mi equipo Encima hasta quiere Venga hombre Está súper contento Con el equipo Que teníamos Y ahora me pasa esto Vamos a curarnos Chicos Vamos a dejar Primero al Firo A ver A ver A ver PC de Aredia Vemos Pokémon Y Firo Que se nos va Se nos va Se nos va Se nos fue Quinto Pokémon Que cae Caterpie Roselia Ninjax Blissey Togetic Jinx Philo Grandes Pokémon Que nos han dejado A ver A quién ponemos No sé a quién pondré El Mr. Man Os acordáis Que dije Que no tenía Ningún ataque Que hiciera daño Pero tengo Psico Rayo De MTs La puedo enseñar Y le puede venir Muy bien Entonces Yo creo que sería La mejor opción Seguramente sí El Tooth School No me termina Como el Zer Mr. Man Puede ser interesante Vamos a moverle al equipo Le colocamos por aquí Me ha fastido Porque no puedo usar Google O sea Se puede usar Las M.O.s De los Pokémon Debilitados Eso sí Pero no podemos Luchar con los Pokémon Tiene muy poca vida El Mr. Man Tiene muy poca vida Eso no me conviene Eso no me conviene Nada No me conviene Nada de nada A ver cómo lo hacemos Estoy en la mierda Estoy en la mierda Chicos Hombre Tenemos una Zumare De nivel 33 No es ninguna tontería A ver Colócalo aquí Datos Y este tiene vida Y defensa de cojones Este tío aguanta Lo que le echen Hidrocañón También tiene malos ataques Tiene Hidrocañón Solo Es que el Mr. Man Es horroroso La vida que tiene O sea Datos 55 de vida Nivel 25 Me lo pueden reventar Muy muy fácil Tiene mucha defensa Especial Eso sí Y el ataque especial Es muy bueno Pero puede ser una vida Que perdamos Fácilmente Tengo que subir A otro Pokémon Qué pena Voy a la 2 Octillery Mazumarill Cloyster Cloyster no estaba mal No hacía nada mal Con fin El Snubbull Quizás un Pokémon normal Nos vendría bien No lo sé No lo sé No lo sé De ataque va bien Defensas no va nada bien 2 School Que de 2 School Sí que va bien De defensas Pero no de ataques Es que ¿Quién me puede interesar más? ¿Quién me puede interesar más? Tipo fantasma 2 School Ataque especial Tiene poco Ataque también tiene poco Pero oye Si el tío aguanta Y aprende buenos ataques Qué mal Impresional Y tiniebla Los ataques son muy malos Este tenía Mega Patay de arriba Electro Cañón Psicoataque Y cola ferrea Joder Es que la cola ferrea Este está muy bien Doble filo Cola veneno No sé No sé a quién voy a sacar Chicos No sé a quién voy a sacar Es que metes Tenemos muy malas A ver A ver A ver Podemos coger a Azumarill Enseñarle Surf Y podríamos ir tirando Tengo que dejar los objetos también A ver si me acuerdo Luz lunar Poder oculto Tadura Campana cura Tinieblas Doble ofetón Danza caos Cinta Psico rayo Pedrada Y eco metal ego Es que tenemos Dos pedradas ¿Dónde vamos con esto? Bueno No sé a quién sacaré En el Pokémon Lo veréis en el siguiente No sé a qué Pokémon sacaré El sexto O sea No sé a qué Pokémon Sacaré Para mi equipo Para que sea el sexto Lo veréis en el siguiente vídeo Tengo que pensarlo Tengo que discurrirlo un poco Y ya os digo Lo veréis próximamente Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Si lo podéis apoyar con un like Podéis comentar con cualquier cosa Y nada más Un saludo Y hasta la próxima Chao Chau Chau